La cooperación y apoyo total del personal policial y voluntarios ciudadanos, conjuntamente con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, realizaron su concentración en esta institución para posterior acudir al recorrido de traslado de las 44 personas inscritas para la campaña Tienen Derecho a Votar, recalcando que los miembros policiales fueron capacitados con temas de lenguaje positivo y buen trato a las personas con discapacidad. Hoy se moviliza un taxi con un policía hacia el domicilio de la persona con discapacidad. Le recoge a la persona con discapacidad y en ese taxi se moviliza hasta el residuo donde su fraga. Le espera el taxi hasta que su fraga a la persona con discapacidad y nuevamente le deja en el domicilio. Este servicio prestado a las personas con discapacidad se le efectuó tanto a nivel local como nacional, recordando el gran apoyo de la Unión de Taxistas de Chimborazo, quienes sin costo alguno realizaron el recorrido oportuno para que estas personas mediante la campaña Tienen Derecho a Votar ejerzan el sufragio respectivo en sus recintos electorales. 36 unidades fue el pedido realizado por el CNE Delegación Chimborazo a la Unión de Operadores de la Clase Amarilla para las 44 personas que utilizaron este medio de transporte, por lo que a partir de las 7 horas con 30 de la mañana fue la concentración en el Conadis y una hora más tarde, todas las unidades salieron con sus respectivas direcciones para el traslado de todos estos ciudadanos. En el tema de registros, fue aplicado hasta el día 26 de enero, teniendo una accesibilidad oportuna, recordando que tres unidades de las distintas compañías de taxis colaboraron en este sentido. Cada taxi contaba con una identificación que le permitió acceder con mayor facilidad a los recintos electorales mediante un salvoconducto y dos afiches. Tres horas duró toda la planificación conjunta entre Conadis, Policía Nacional y operadoras de taxis de Chimborazo, mencionando que en procesos anteriores ya se han realizado estos proyectos y se aspira a continuar empleando varios mecanismos que faciliten el aporte ciudadano en los posteriores procesos electorales. Omar Tenelanda López, TBS Noticias. Tinasisan López, TBS Noticias.